Para conseguir un objetivo de la empresa, podemos usar distintas estrategias o alternativas para su puesta en marcha. Las decisiones estratégicas comprometen muchos recursos organizativos y, por tanto, una mala selección puede perjudicar seriamente a la empresa. Es muy difícil establecer un proceso racional debido a la gran incertidumbre del futuro, a la complejidad de la propia decisión, al posible conflicto de intereses y a la presencia de factores no racionales. El proceso de evaluación y selección se puede ilustrar en este gráfico. Partimos de que hay distintas opciones estratégicas y para cada una de ellas nos podríamos plantear ¿Es adecuada la estrategia? Y para ello tenemos en cuenta la información relativa a misión y objetivos, análisis interno y análisis interno y externo. Si la respuesta es afirmativa, la siguiente pregunta que nos plantearíamos ¿Es factible la estrategia? Y para ello tendríamos en cuenta la disponibilidad de recursos y capacidades y los problemas de implantación. Si es afirmativa, es decir, si es factible la estrategia, pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Es aceptable la estrategia? Y para ello valoraremos la rentabilidad, valor, el riesgo y también la presión de los grupos de poder. Si también es positiva, entonces esta sería la opción o estrategia elegida. En el caso de que sea negativa la primera pregunta, pues rechazaríamos directamente la estrategia. En el caso de que fueran negativas la pregunta relativa a la factibilidad y la de aceptabilidad, entonces nos plantearíamos si es posible solucionar el problema. Y si fuera posible, pues entonces sería la estrategia elegida. Y si no fuera posible, pues esa estrategia tendría que ser rechazada. De forma que los criterios para la evaluación de estrategias que seguimos son adecuación, factibilidad y aceptabilidad. Para la selección de una opción o estrategia entre muchas, tendremos en cuenta que aquella estrategia que cumpla satisfactoriamente los tres criterios será la elegida para su implantación. Si se da el caso de que hay varias estrategias que cumplen los tres requisitos, entonces tendremos que jerarquizarlas. Además, los criterios pueden entrar en conflicto entre sí y ninguna estrategia cumplirlos simultáneamente. En este caso, habrá que ponderar las ventajas e inconvenientes. Es muy importante resaltar que es imposible demostrar a priori e incluso a posteriori que una estrategia es óptima. Además, la cuestión que se plantea es que hay estrategias buenas, regulares y malas, y los criterios ayudan a reducir el riesgo de una elección, pero no lo eliminan completamente. Aunque los tres criterios reflejan una cierta racionalidad en la elección, el enfoque racional no siempre prevalece. En la selección entran en juego elementos tales como el juicio, la intuición, valoración subjetiva y creencias del empresario, intereses o motivaciones y motivaciones implícitos de los directivos, las relaciones de poder entre los grupos de interés y la moda de la estrategia que pueda haber en ese momento. No obstante, cabe señalar que utilizar el proceso de evaluación y selección de estrategias a través de estos criterios ayuda al menos a evaluar las opciones estratégicas a priori y tratar de ver su probabilidad de éxito. Por otro lado, también en entornos competitivos, la estrategia elegida debe cumplir en lo posible los criterios. Y, en tercer lugar, existe la posibilidad de evaluar la estrategia a posteriori y poder realizar un control estratégico. Antes de entrar a explicar cada uno de los tres criterios, los describimos brevemente. La adecuación refiere la consistencia con la situación definida por el análisis estratégico. En otras palabras, habla de ajuste estratégico. Es decir, habrá que comprobar si la estrategia hace frente o ayuda a hacer frente a las debilidades y amenazas. Si también permite explotar las fortalezas y oportunidades identificadas en el análisis DAFO. Y también valorará su adecuación a los objetivos de la organización. En segundo lugar, la factibilidad pretende analizar el funcionamiento de la estrategia en la práctica. Es decir, va a tratar de medir el nivel de ajuste organizativo. Con este criterio vamos a valorar las posibilidades de implantación de cada opción, la disponibilidad de recursos y capacidades y el horizonte temporal de los cambios requeridos. Por último, tenemos el criterio de aceptabilidad, con el cual mediremos las consecuencias de adopción de una estrategia. Para ello habrá que indagar sobre las expectativas de los grupos de interés, identificar para quién debe ser aceptable y valorar las relaciones de poder. El primer criterio es el relativo a la adecuación de las estrategias. El primer criterio es el relativo a la adecuación de las estrategias, cuyo objetivo es conocer cómo las estrategias se adaptan a la misión y objetivos y a la situación definida en el análisis estratégico. Por un lado vemos esa adaptación a la misión y por otro lado el análisis estratégico, que se diferencia entre análisis interno, con el que pretendemos identificar fortalezas y debilidades, y el análisis externo, con el que tratamos de identificar amenazas y oportunidades. Para evaluar la adecuación nos basamos en dos enfoques o aproximaciones. Por un lado el de los modelos estratégicos y por otro lado el de la evidencia empírica. La adecuación según los modelos estratégicos tiene su origen en la escuela racional de la dirección estratégica. Se parte de un proceso de racionamiento lógico y a priori y busca la mejor solución para un contexto dado a partir de modelos teóricos ya utilizados. Algunos de estos modelos explicativos son, por ejemplo, el de la cadena de valor, el de las matrices de decisión, o también el de los ciclos de vida. Frente a los modelos estratégicos también podemos utilizar o nos podemos basar en la evidencia empírica y para ello podemos relacionar los resultados obtenidos en empresas con las estrategias que siguieron y así conocer qué estrategias han funcionado mejor en diferentes circunstancias. Este análisis requiere información empresarial sobre estrategias y resultados y esa información la podemos obtener en bases de datos o también en investigaciones que se llevan a cabo en dirección estratégica. El segundo criterio hace referencia a la factibilidad de las estrategias. La factibilidad consiste en analizar el funcionamiento de la estrategia en la práctica, es decir, analizar sus posibilidades de implantación. Para ello es necesario conocer y evaluar la disponibilidad de recursos y capacidades necesarios. Es especialmente importante tener en cuenta lo que es la factibilidad financiera y valorar la disponibilidad de otros recursos y capacidades, especialmente de aquellos intangibles. También es importante valorar la consistencia entre la estrategia y la organización, es decir, lo que se denomina el ajuste organizativo. Y aquí tendríamos en cuenta lo que es el diseño organizativo, el sistema de dirección y liderazgo, las políticas de recursos humanos y la cultura organizativa. Y por último, también es interesante tener en cuenta de cara a la factibilidad establecer un horizonte temporal para tener previstos los cambios. El tercer criterio para evaluar una estrategia y poder seleccionarla o no es la aceptabilidad de las estrategias. La aceptabilidad mide las consecuencias de adoptar una determinada estrategia para los grupos de interés participantes, también llamados stakeholders. Se considera aceptable cuando el beneficio es mayor que el coste. La aceptabilidad se puede analizar desde dos perspectivas. Una económico-racional, orientada a la creación de valor, donde se analiza la rentabilidad y el riesgo, y otra basada en las reacciones de los grupos de poder. Por tanto, para la aceptabilidad se analizará antes de una perspectiva de la rentabilidad, del riesgo y de los grupos de interés. En cuanto al primer criterio de aceptabilidad, vamos a tratar de la rentabilidad y de lo que se denomina también creación de valor. El criterio clave para medir la aceptabilidad son las expectativas de creación de valor. Los métodos para medir la aceptabilidad son el índice de creación de valor, lo que pasa es que este índice es difícil de aplicar a priori, pues las expectativas pueden variar en el futuro con mucha facilidad. El criterio de rentabilidad entraña numerosos problemas a la hora de aislar los efectos de una estrategia como si fuera un proyecto de inversión discreto. Solo se puede hacer una valoración sobre el conjunto de la empresa. También resulta complicado evaluar los beneficios intangibles de la estrategia, que se realizan a través del análisis coste-beneficio. En cuanto a la medición del riesgo, podemos decir que es complementaria a la medición de la rentabilidad. Los tipos de riesgo a considerar serían el riesgo financiero de la empresa, el riesgo financiero de la estrategia y el riesgo político de la estrategia, es decir, las reacciones de los grupos de poder. Como formas de medir el riesgo, podemos destacar el tema de las proyecciones de ratios financieros o bien aplicar un análisis de sensibilidad con el que medir la sensibilidad de resultados esperados de cada estrategia en función de posibles cambios de supuestos básicos. El tercer criterio de aceptabilidad trata de medir las reacciones de los grupos de poder Ante cualquier opción estratégica se asume un riesgo político debido a las reacciones de los grupos de poder que hace peligrar el éxito. Los grupos de poder pueden ser internos, como por ejemplo accionistas, trabajadores, o pueden ser externos, como competidores, la administración pública, consumidores. Algunos ejemplos de reacciones de grupos de poder serían ante una ampliación de capital, como reaccionaría los fundadores en una empresa familiar, como reaccionan los trabajadores ante una fusión, reestructuración o privatización, los consumidores ante cambios del producto, la sociedad ante actividades molestas o que dañen el medio ambiente. Los competidores también tendrán sus reacciones, que conviene anticipar. En este caso es de utilidad la teoría de juegos para analizar esas situaciones. Ante las reacciones es importante tener una actitud negociadora y de diálogo y también puede resultar de interés la incorporación de los objetivos de otros grupos, es decir, la responsabilidad social. Ante las reacciones es importante tener una actitud negociadora.